Oh, yeah Mira niña como te lo digo Camina, cada paso tuyo a mi me contamina Mueve las caderas como gelatina Lindura divina, te comería con pan y mantequilla Candela, un par de chupitos de romiel y velas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que me haga sentir Que te haga vivir Contempla, girasoles, margaritas y azucenas Quieren parecerse a ti un poquito apenas Que más quisieran Tan solo a ti te riego yo, mi sirena Eres aire fresco que vuela la cometa Una bala sorpresa Sin Rusia ni ruleta Una carpeta Con letras de poetas Entre verso y verso Pétalos de rosas secas Oh, y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!